Dice más o menos así, para que, para las suegras que están allá, en casita también, se llama el Wiri Wiri, tanto bla 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 Uy, salsa Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando, la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando, la carrilla de mi suegra y los gritos de mi vieja Y que vete ya, aunque seas pacitero, mejor que ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas de paletero, y no estés con la bola, no si quiero Y que bla bla bla, que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Estoy desesperado, no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo, que ya quede comer Estoy desesperado, ya no sé qué voy a hacer, mi familia está pidiendo, que ya quede comer Y que vete ya, aunque seas tan teniero, porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque seas de paletero, y no estés con la bola, no si quiero Y que bla bla bla, que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Que Wiri 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 Y a ver los que están en el estudio, bailele hombre Eso, agarre parejo, porque no hay pareja Yuy, suena el acordeo Que bla bla bla, que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Que Wiri Wiri Wiri, que bla 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 Que Wiri 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 Y así se baila en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, en Michigan Y en mi bello estado de Guerrero, ahí nomás, con Mato Norteño